Varios accidentes de tránsito se presentaron anoche en Bogotá por la imprudencia de los conductores y la lluvia. El primero se registró en la avenida de las Américas con calle 34, donde un motociclista que al parecer excedía la velocidad se estrelló contra un taxi. El motociclista resultó herido y fue trasladado a un centro médico. Y en la calle 34 con carrera 28, estos dos vehículos terminaron chocando al parecer porque uno de los conductores no respetó un semáforo en rojo.